hola buenas noches a todas las personas que se conectan a este instagram live gracias por aceptar la invitación hoy vamos a hablar sobre el campo mi nombre es camilo rengí poco parte de tele antioquia digital y los vamos a acompañar durante o los estaré acompañando durante esta conversación que vamos a tener con una invitada muy especial ya más adelante serán se darán cuenta de quién estoy hablando de qué vamos a hablar hoy y por qué ustedes se tienen que quedar en esta conversación pues bueno vamos a hablar de los campesinos de esa labor que durante la pandemia hemos visto tan protagonista porque nos hemos dado cuenta que sin ellos los alimentos no llegan al campo lo sabemos sabemos de la importancia de los campesinos pero en esta pandemia nos hemos dado o les hemos dado mucho el valor que ellos deberían de tener pero también esta conversación es muy importante para las personas que les gusta cultivar la tierra que quieren hacer una huerta por ejemplo urbana que quieren hacer una huerta en su urbanización o pueden o quieren hacer una huerta en su apartamento pues o quieren cultivar algo pues es muy importante que se queden durante esta conversación saludamos por aquí al huracano a isa que nos está acompañando por aquí ya las personas se están conectando a esta conversación dani tejada dice hola vamos a ver quién más está conectado por acá bueno ahí están todas las personas que nos han saludado hoy vamos a comenzar invitando a este instagram live a la savia vegetal quiénes botánico y quién está pues a la cabeza y clara robleo y vamos a esperar a que se conecte clara hola clara cómo estás hola bien y ustedes muy bien cómo vamos muy bien estamos contenta esperando la hora listo aquí estamos entonces conectados clara robledo es precisamente la directora y presentadora del saber del campo que es nuestro programa que comenzó el lunes y que habla precisamente de ese saber de los campesinos y por eso hoy vamos a hablar de los campesinos de cultivar la tierra de todos esos temas que tienen que ver con el cultivo de la tierra y esa labor tan maravillosa que hacen nuestros campesinos y por eso estamos conectados en este momento con clara quien es la presentadora la dueña de esa idea y que estuvo ahí que materializó y que la estamos viendo todos los lunes a las 8 de la mañana por tele antioquia y que luego les vamos a decir por dónde más pueden ver el sabor del campo clara hablemos un poco o háblanos un poco de ti porque sabemos que tienes saberes en temas botánicos de cultivos pero de dónde nace precisamente esa necesidad de saber de cómo se cultiva la tierra bueno a ver un poco de fin de estudios pues lo de títulos soy antropóloga publicista de profesión y oficio soy jardinera cultivadora docente en temas de jardinería huertas orgánicas y aprendiz perpetua del mundo de las plantas digamos que desde pequeña y tuve la fortuna de tener una infancia en ambiente muy campestre siempre entonces para mí este fue como el entorno que me abrazo desde 100 y comprendí desde muy pequeña que ir a la naturaleza no era necesariamente alejarse mucho de uno mismo sin sentir el entorno incluso identificando la naturaleza dentro de nosotros mismos y a nosotros mismos como parte de la naturaleza entonces digamos que yo crecí con ese olor a campo como lo más familiar para mí y viendo a jugar las plantas yo tengo que ver recuerdo de estar ahí como el pecesito bueno entonces pues que ahí creo que nació mi interés sin embargo también creo que he tenido como un perfil muy de vocera y de divulgadora por lo tanto empecé en la universidad e hice y pues me gradué como publicista siempre desde la mitad de la carrera digamos que mi enfoque fue hacia campañas sociales hacia campañas ambientales porque pues esto era como algo muy aferrado o yo era muy aferrado siempre a esa defensa por el medio ambiente porque era lo que es lo que desde pequeña como mi medio se juro luego pues hice estudiar otra carrera que fue antropología y mis implicaciones como antropóloga fueron también en el campo en este caso estaba en nuestro país pero mis trabajos de campo y mis etnografías fueron en la parte campesina de este de este otro lugar luego ya pues volví a medellín y trabajé como antropóloga siempre acompañando proyectos ambientales entonces bueno ahí siempre estuvo muy cerca el tema y siempre con esa búsqueda de querer trabajar en este tipo de temas y de proyectos y de interés hace 10 años comencé con una iniciativa o un emprendimiento se llama la savia es una plataforma de educación ambiental y de divulgación botánica pues porque digamos las plantas son las contempladas en ese terreno de biodiversidad entendiendo además no puede haber plantas sin todos todos los otros seres toda esa cantidad de seres que conforman la biodiversidad pero bueno la savia ha sido como ese puente para enseñar para gestionar ambientalmente para hacer cursos de talleres para enseñar proyectos de visibilización del quehacer dedicado a las labores de la tierra y en todos esos procesos de aprendizaje y docencia para mí los campesinos y las campesinas han sido maestros igualables donde encuentro donde sé que hay un saber que no está necesariamente depositado en libros pero que es fundamental para comprender de verdad cómo es ese día a día dedicado a cultivar alimento para abastecer no sólo a su familia sino que es el territorio de las comunidades y de las ciudades claro que sí bueno vemos que clara ha tenido pues un fuerte acercamiento al tema de los campesinos de cultivar la tierra vamos a saludar aquí básicamente a las personas que están conectadas luisa campo nos manda un saludo luz esmeralda verdío también lo dice clín dice de mucho interés en este tiempo el tema de los campesinos y de la agricultura orgánica claro que sí diana correa dice felicitaciones y gracias por promover este tipo de programas claudia morales también está conectada jose también está conectado clara también por aquí árbol nativo dice qué proyecto tan hermoso el saber del campo y fan número uno de la sabia bueno entonces a propósito que árbol nativo nos dice que uno nos menciona el proyecto del saber del campo hablemos clara de cómo llegaste precisamente a este proyecto de cómo llegaste a concebir esta este programa del cual ya podemos ver en periódico que vamos a estar bien durante todas estas semanas claro que sí bueno debo mencionar un antecedente que hubo antes para otro canal regional en el que tuve la oportunidad de de tener un programa y de realizar su contenido era un programa dedicado netamente a artinería y agricultura urbana sobre todo en ese programa también en la segunda y última temporada los invitados siempre fueron campesinos porque pues yo digamos que tengo una como una inspiración muy grande y también como una grata relación con ese saber entonces para mí era fundamental dar esa voz tienen tienen tal conocimiento yo me dedico a enseñar también pero parece que aquí en en términos de un tema que está tan transversal a todos que es el alimento pues la docencia no se queda solo en una voz y fue y es fundamental también digamos que aprovechar ese ese contenido esa información de generación tras generación también se cultiva en el campo entonces en ese programa en la última temporada también los campes fueron invitados era un programa de formato diferente era en set en el canal desde entonces muy muy como unas clases de jardinería y agricultura cierto en cada lugar por temáticas también pues que vamos a hablar de orquídeas que vamos a hablar de vuestra cera de abejas también involucrando la importancia de los polinizadores bueno finalmente pues ahí encontré una gran realización en este esta labor divulgativa sobre temas de botánica de la estructura orgánica entonces pues me quedó bastante y cada vez como que ese llamado se vuelve también como tu motor para buscar más más oportunidades entonces yo dije bueno yo quiero hacer otro programa y soñé yo quiero hacer otro programa directamente ya no que los campesinos vinieran al set sino nosotros yendo al campo a conocer su contexto específico y compartir ese contexto de vida entonces bueno tuve la super suerte que cuando fui a pelea a contar mi propuesta y mi deseo pues en ese momento había una convocatoria pública y me dijeron te tocaría por ahí yo dije pues por ahí tiene que ser pues por ahí tiene que ser es la oportunidad vamos a ver con toda con toda la moral y con toda la la buena onda con toda la vibración era una convocatoria pública y listo pues en el proyecto yo soy como les digo y vuelvo a saludar a todos y gracias por estar como les digo digamos que yo estoy en la parte de contenidos de ser un medio o un canal también como para visibilizar las los labores del campo y con la experiencia de docencia pues de entregar de compartir y de brindar sin embargo en temas de producción no es muy fuerte por lo tanto yo necesitaba a un aliado y ese aliado tenía que ser una casa productora porque en la convocatoria no es sólo que tú crees tu idea sino que tú crees tu idea más con quién la puedes realizar porque es una posibilidad que te parece muy probable que el cliente la pueda mediar y es que listo el canal no la puede realizar por los múltiples proyectos pero está esa posibilidad entonces ahí es donde empieza ahora también importancia en este plan el tema de las aliadas y de los equipos pero una idea sola o en manos de una sola persona no es lo mismo que pudiéndose realizar en equipo entonces busqué una casa productora digamos que me la recomendaron una amiga del corazón me la recomendó que también era realizadora y por ahí era por ahí fue contamos la propuesta y entonces desde ahí comenzó el saber del campo yo desde el rol de directora investigadora también y presentador y el gran trabajo un gran rol sí y ahorita en las dificultades hablamos como de todo ese mío claro que sí y detrás de la producción y la realización pues es fundamental de todo un equipo además hermoso porque porque esto es muy 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 bello también que como con personas que no te conoces que no has trabajado antes se puede llevar a cabo y se puede llevar a hacer una idea que exige no sólo temas de conocimiento sino que exige a veces estar expuestos a situaciones externas que son difíciles en el momento imprevistos pero como todas unas personas aliadas por un propio objetivo fluye fluye se va construyendo algo muy bonito para finalmente tener un resultado como siempre valoro el resultado como muestra pero el proceso es una cosa que a veces no se puede ver en la pantalla y es digamos lo que más se queda en quienes estamos ahí detrás la cantidad de aprendizajes bueno de ahí bueno Clara tocas un tema muy importante y es el tema de la convocatoria pública porque el saber del campo es un programa que ustedes están viendo por teleantioquia pero es una coproducción es decir nosotros nos unimos con Clara para llevar a cabo esta idea que tenía Clara y eso se hace precisamente porque tanto el ministerio de las TIC colombiano como los diferentes canales regionales quieren incentivar en todas las regiones pues esa producción audiovisual entonces es cuando convoca para que las personas le cuenten las ideas que tienen y como con la ayuda de teleantioquia y del ministerio de las TIC también podemos llegar a llevar a cabo esas ideas y una de esas ideas que nos propusieron fue el saber del campo de la cual estamos hablando aquí con Clara quien es la directora y la presentadora y la productora de este proyecto ¿cómo definimos entonces o cómo definiste Clara este programa? pero antes de hablar un poco de eso vamos a ver qué nos han dicho las personas porque es muy importante que la conversación sea no solamente entre Clara y yo sino entre todos ustedes entonces por aquí Cesuba dice ¿qué ha sido lo que más te ha impactado de esta labor de los campesinos? ahorita la contestamos Nancy Toro dice hola Celeste Tierra dice qué hermoso proyecto Cesuba dice Teleantioquia es lo mejor apoyando el trabajo de los antioquinos en el campo pero aquí tenemos saludos de Clara de UBI Colombia bueno tenemos muchos saludos Diana MG dice hola ¿cómo están? la verdad yo no sé nada del campo pero me gustaría aprender al máximo así que Diana es muy importante que te conectes con el saber del campo de lo que estamos hablando aquí por Teleantioquia por nuestras diferentes redes sociales ahorita vamos a hablar un poco de los horarios y a propósito de eso que dice Diana que ella no sabe nada del campo pero que le gustaría aprender hablemos Clara precisamente de cómo ustedes o cómo tú definiste este programa cuál es el objetivo de El Saber del Campo vale entonces por hacer una presentación ahí la casa productora de ese encuadro Televisión Digital yo me aligo con ellos entonces tanto toda la parte de producción y realización yo estoy en la parte de investigación dirección en cada uno de los capítulos y presentación el saber del campo es un recorrido por la vida campesina de Antioquia ¿cierto? para resaltar la importancia de las labores dedicadas al cultivo del alimento que nutre y abastece las ciudades ¿cierto? tiene dos objetivos uno es visibilizar ese saber campesino que está detrás de un plato de comida que llega a nuestras mesas dentro de ese está conectar a las personas que tal vez no han tenido una trayectoria muy cercana al campo sensibilizar para reconocer que los campesinos y campesinas agricultores son quienes hacen posible que nosotros nos nutramos contar cómo son todos esos procesos de cultivo de alimentos tan culturalmente familiares para nosotros del maíz del plátano del café del cacao y una cantidad y otro objetivo es también incentivar en los propios campesinos a que se cuestionen maneras de cultivar más sostenibles más respetuosas con el ambiente y con ellos mismos por eso uno de los para buscar y encontrar y seleccionar campesinos o campesinas que participaran era que fueran cultivos agroecológicos cultivos orgánicos cultivos saludables para ellos mismos porque lo que la agricultura orgánica una de sus uno de sus sitios que tratamos de practicar todos los agricultores orgánicos es que sea una agricultura que traiga beneficios para en todo sentido para el agricultor sobre todo entonces si un agricultor cultiva con veneno es un agricultor que va a tener problemas de salud a costa de grandes cantidades que tal vez es lo que le exige el comercio pero está en tantas situaciones luego con la de la gente o simultáneamente por lo tanto ese también es un valor importante o un objetivo importante este programa está hecho con los campesinos por los campesinos para los campesinos principalmente pero si los campesinos son los que acompañan el sustento de nuestra vida es un programa que también está dedicado al resto de personas que sí o sí tenemos conexión con las plantas con el alimento ¿cierto? ¿quién es ese otro resto de personas? todas porque todos nos levantamos todos los días y mientras estemos dormidos incluso pues respiramos necesitamos de las plantas y de toda la biodiversidad para estar vivos entonces bueno ahí les cuento un poquito más claro entonces por ejemplo si yo quiero cultivar en mi casa a propósito de las huertas urbanas que están muy afuera de la gente que quiere tener un cultivo de alguna planta si sea una empezar por una me imagino que ahí yo puedo coger trucos puedo coger saberes precisamente el saber del campesino para cultivar en propia casa y empezar ese cultivo así sea poco pero empezarlo a tener presente ese saber del campo claro que sí ahí los campesinos nos enseñan muchas cosas es un programa de género crónica documental entonces no es un programa tan de vamos a dar una clase y tan digamos que literalmente pedagógico pero claro que mostrar la vida cotidiana de una persona en torno a una planta cultivada tiene toda la gama de digamos de sugerencias de la práctica que es muy importante en qué momento de esa planta se puede coger la cosecha entonces acá como es en los vivos campesinos que normalmente son en tierra porque el espacio lo permite vamos a hablar de plantas de gran formato entonces hablamos de vuelvo y repito tal vez el maíz es una planta grande que tal vez en una casa necesitaría hacer un espacio aunque en una huerta casera es posible tenerlo pero vamos a hablar de cacao que es un arbusto o un árbol ya de con más demanda de espacio pero claro que ahí en cada uno de los programas está la técnica presente también desde la agricultura orgánica queremos promover que la práctica es sumamente importante en compañía del conocimiento y viceversa tú lees mucho pero no interactúas no experimentas en tu propio contexto hay recomendaciones que funcionan mejor en un clima que otro y así y viceversa entonces es una invitación totalmente explícita para que se anime acentuar bueno claro yo creo que escuchándote también como que uno se plantea o sea que uno ve el saber del campo y uno al final se va a plantear como que cuando va a comprar esos alimentos al mercado como que ¿eh? ¿y esto de dónde viene? ¿quién lo cultivará? ¿cómo lo cultivará? ¿lo cultiva de manera saludable como tú decías ahora o utiliza unos procesos que no son tan tan orgánicos entonces uno se empieza también a a cuestionar de pronto eso bueno vamos por aquí a saludar que teníamos por aquí a llavas ta Sofía dice que si este live va a quedar guardado en Teleantioquia no va a quedar guardado porque no acostumbramos a guardar los live pero si en la savia vegetal va a estar guardado Clara lo va a a a almacenar para que quede presente para todas las personas que lo quieran volver a ver por aquí hay una pregunta de Sandra dice ¿en qué diferencia o cuál es la diferencia del saber del campo con otros que tratan el tema del sector agropecuario? Clara ¿cuál sería la diferencia? a ver hay algo fundamental en el saber del campo que es una mirada antropológica entonces está presente siempre un ritmo que permite contemplar ese proceso que está sucediendo ahí digamos que no es una vez el completo de instrucciones sino que es una crónica que va dejando que tú te sientas también viajando de la mano de ese campesino mi mi rol como presentadora es dejar muy claro que ahí el maestro es el campesino ¿sí? entonces hay algo muy interesante y es que mostremos un poco más de que no sólo es el cultivo por producir sino que es el cultivo por entender y por comprender la valiosa la valiosa experiencia de de crecer junto a esa planta que estás cultivando para eso además de la técnica necesitas una observación muy minuciosa necesitas una controlación de cada una de las fases de la planta entonces esa puede ser una diferencia que tú vas a sentir que también es una historia es una invitación a viajar lo digo en mi quehacer digamos de fuera del programa yo siempre tengo un rol como de de docente de digamos de ser quien está acompañando en los cursos enseñando aquí la oportunidad es a escuchar para que él y a dejar que el campesino sea la voz que comparta toda esa sabiduría que tiene tal vez también es una invitación a que conectemos ritmos en el que en las ciudades con el que en las ciudades no están familiarizados esa es otra diferencia con otro tipo de programa posiblemente aquí hay un ritmo que a pesar de que la televisión marca un ritmo fluido aquí hay un ritmo que permite reflexionar que permite vibrar con el saber campesino que es a un ritmo muy muy diferente a los que estamos acostumbrados en las ciudades entonces también es una invitación a eso listo por aquí habían más saludos Luz4823 nos saluda Juliana Serna 501 dice buenas noches saludos desde la Unión Antioquia creo que el saber del campo estuvo en la Unión o me equivoco Clara sí también vamos a ver un capítulo de la Unión exacto entonces a Juliana por allá vamos a estar vamos a ver o sea te conectes con el saber del campo para que descubras cuál es el campesino la campesina que va a estar desde la Unión dándonos sus saberes Eclec Tolombia dice besos Clara Linda muy pila Gladys MV 0931 es tan difícil pronunciar todos esos nombres con tantas dice super nuestros campesinos son todos unos expertos en cultivos mucho que aprender de ellos así es mucho que aprender y en el sabor del campo sí que lo vamos a hacer Clara veíamos en el primer capítulo que sucedió el lunes y que pronto también lo podrán ver a través del canal de YouTube ahorita en el canal de YouTube de La Sabia Vegetal ese primer capítulo para las personas que se lo perdieron vemos que que tu experiencia como presentadora cierto es es muy vivencial porque te vemos comiendo los cultivos recién cogidos del campesino te vimos también como con las manos llenas de boñiga caliente hablemos de ese proceso que es vivencial de también de las dificultades que ustedes tuvieron en el rodaje de este proyecto ¿cómo es esa vivencia día a día de este proyecto? claro que sí digamos que el proceso empieza desde la investigación y ahí vuelvo a mencionar que es muy linda la red que se teme en torno al tema del cultivo porque porque para llegar al campesino hay diferentes digamos que pasos contactos en medio mandar razones porque a lo mejor el campesino no tiene celular y les voy a decir una cosa es que dedicarse a cultivar comida no deja tiempo para ser cargado de un celular entonces o el campesino lo tiene pero vive en una parte donde no hay señal solamente lo mira y mira su whatsapp cada ocho días cuando va al pueblo por ejemplo o a un lugar entonces la investigación es súper importante no sólo para encontrar esa persona porque a mí me fue muy difícil seleccionar para mí todos los procesos campesinos en su particularidad y desde su contexto son sumamente importantes y digamos que interesantes para mostrar y para compartir pero entonces ahí es donde hacemos primero una visita técnica al campesino o la campesina con el filtro siempre de la agricultura orgánica o de cultivos sostenibles o desde la agroecología hay un contacto previo físico porque es muy diferente llamar y decir ay hola mire lo queremos invitar o la queremos invitar a un programa para televisión mi estilo y mi perfil antropológico no no va con eso siento que esa persona para esa persona es totalmente respetuoso y conocerme con ella ahí entra un tema que puede ser dificultad por la época en la que lo hicimos grabamos de octubre a diciembre plena pandemia también entonces claro había ese factor externo que limitaba mucho también los encuentros presenciales posiblemente posiblemente cuadraba con un campesino te voy a visitar tal día te queda bien en qué horario para que no te veas los labores de la tierra listo cuadramos para tal día día antes hola vamos entonces mañana para allá no imagínese que salí positivo o alguien de la familia entonces listo eso fue una dificultad desde la investigación igual luego de esa visita técnica está ya la parte de pues la creación del guión de un poco la estructura aunque se dejan varias cosas que sucedan espontáneas porque que yo digamos que ponga el asado como la campesina me está enseñando que lo haga y por hacer mucha fuerza termine cayéndome eso no estaba en el guión pero es una realidad en el campo entonces se hace como una estructura y luego ya empieza el tema del rodaje en sí con madrugadas cuatro o cinco de la mañana porque eran fuera de la ciudad entonces pero así así empieza también la actividad en el campo entonces madrugan claro que sí entonces bueno esa parte también es muy chévere en escena hay muchas cosas que suceden que son imprevistas también otras que es bueno cojamos un racimo de plátano y esa tiene que ser la única escena porque es el racimo que se puede coger Dios sí tiene que salir no hay más no hay racimos extras no hay racimos extras exactamente bueno hay algo muy bonito desde la logística que quisiera mencionar y es que siempre el equipo de producción tuvo muy presente que como eran jornadas completas siempre la alimentación estuviera a cargo de la comunidad rural sea fuera de ese campesino o campesina que nos pudieran también proveer del almuerzo y evidentemente pues esto está estar dentro de los de los costos de producción pero siempre muy muy claro impactar de esa manera también al ir a esa vereda o a ese pueblo entonces pues eso me toca tenearles y decirles que comimos unos zancos de reña delicioso unos frígoles no una cantidad de cosas demasiado deliciosas sobre lo que me preguntaba hay que hacer luego el saber de la cocina de los campesinos eso ya es otro capítulo aparte total otro programa sobre lo otro que me preguntabas desde lo vivencial es que claro digamos que yo en el programa siendo la presentadora soy una presentadora desde el rol de aprendizaje entonces ahí es donde yo digamos que también soy el puente entre lo que en el programa represento una persona de ciudad que se acerca más al campo y que hay labores que tiene que aprender a hacer entonces ahí está por ejemplo cosas muy interesantes como que no es que yo no las hubiera hecho en mi versión de otros proyectos como docente o como cultivadora o como agricultura pero aquí mi rol es mucho es de ser la involucrada en ese aprendizaje ahí está recoger la boñiga moler maíz cosechar evidentemente para que desde mi rol representara una persona de hábitos tal vez diferentes a los de un campesino y se ponga en él es de cura que muchos han experimentado esto en la propia casa con el ejercicio de agricultura urbana y han quedado pues fascinados entonces aquí es como una dimensión más de que si te ha gustado cosechar lechuga en la casa ah pues qué maravilla entonces cosechar un racino de plátano que está alto y que es un señor de casi llegando a los 80 y el que me explica con toda la técnica perfecta de cómo se hace bueno ahí bueno hay mucha tela por cortar pero tenemos contados minutos porque la idea es que se vayan a conectar al estreno del primer capítulo en el canal de youtube de la sabía vegetal por aquí Carmen Robledo nos saluda CM Pérez por acá dice Rustic Crocs dice súper bonito tu trabajo Clara y muy importante para dignificar a nuestros campesinos muchas felicitaciones rápidamente Clara te voy a mostrar unas fotografías del rodaje de este proyecto y quisiera que nos hicieras como un contexto de dónde se tomó esa foto con quién listo para que vamos antojando a las personas empecemos con esta bueno esta fue en un cultivo en Támesis de cacao comimos cacao en todas sus versiones en fruta fresca en cacao recién tostado en nips de cacao chocolate en jalea en chocolate de mesa bueno tapito seguimos con la caña esto fue la caña en San Sebastián de Palmitas grabamos en municipios y corregimientos esto fue en San Sebastián de Palmitas trapiche también de tradición familiar en el que además de cultivo de caña tienen el trapiche ahí listo este es el capítulo dedicado al suelo es el primer capítulo y es el que vamos a ver ahorita como estreno en el canal de la sabia punto vegetal le voy a pedir aquí el favor a no sé si de pronto árbol nativo sigue por ahí conectado para que copie en el chat el enlace directo si no porque yo después me embolillo copiándolo por acá pero si no no es signo que en youtube pongan la sabia punto vegetal y justo está listado el el capítulo como estreno para empezar a las 8 esto fue en la ceja grabando entonces el capítulo dedicado al suelo el suelo es el órgano más importante a la hora de hablar de cualquier alimento entonces por eso es nuestro capítulo de apertura y a partir de este el siguiente capítulo de estreno ya si es sobre algún alimento ya si es efectivamente y quiero de una vez aprovechar y mencionar el capítulo de cierre es sobre el agua entonces el suelo del agua como representantes de los recursos naturales fueron elementos fundamentales para incluir dentro de los temas de los 12 capítulos en este recogimos boñiga fresca caliente en el que digamos que como yo no soy una presentadora actriz en cuanto a mi formación pues hay muchas cosas que no están en el guión que a mí se me salen ahí y obviamente quedan como ejemplo mientras estoy recogiendo esa boñiga es decir está caliente claro porque está recién recién hecha y en el capítulo del agua que es el último pues nos metemos al río negro entonces esa es una de las experiencias para irnos antojando aquí estamos en el carmen integral un proceso muy muy hermoso con carlos tiene también una un emprendimiento que se llama harasta en el que además de su cultivo de los alimentos de manera orgánica tiene un punto de venta en el pueblo y comercializa sus productos directamente quizás no lo dije ahorita pero es un tercer objetivo que digamos que se desglosa del primero y del segundo que es visibilizar la labor campesina sensibilizar a quien no es de este contexto y este es un tercer y muy importante objetivo y es incentivar o propiciar hábitos de producción y de consumo más responsables que nosotros vayamos al campesino a comprar directamente muchas de las personas a veces no sabemos cómo empezar a tener una vida con acciones más sostenibles y comprarle a un cultivador directamente y dar los pasos de intermediarios es una de las acciones más sostenibles que podemos y que estamos todos nosotros posiblemente llamados y con la oportunidad de hacer entonces entonces bueno don Carlos en el Carmen de Viboral ese programa fue sobre el maíz bueno ahí terminamos con las fotos pero rápidamente para ir cerrando Clara recordarles entonces que los que quieran si los hemos antojado si les gusta la labor del campesino si quieren aprender de nuestros campesinos si quieren ver a Clara cómo vive el saber de los campesinos pues conectarse todos los lunes a las 8 de la mañana con Tele Antioquia prenden su televisor y ahí va a estar y van a ver el capítulo o también en repetición para los que no puedan ver ahorita el estreno en YouTube pues lo pueden hacer también a los sábados a las 7 y 30 de la mañana o sea los lunes a las 8 y los sábados a las 7 y 30 de la mañana en televisión pero también en los canales digitales de Tele Antioquia van a estar ustedes también pueden ir al canal de YouTube de Tele Antioquia y ahí va a estar el saber del campo pero tenemos una invitación muy especial ahorita Clara así que invitemos de una vez listo entonces terminado este live de una nos vamos para el canal de YouTube de La Sabia que es La Sabia Vegetal y allí vamos a estrenar la serie como tal con su primer capítulo que es sobre el suelo antes de terminar me gustaría pues como también además de esa invitación a que veamos todos el primer capítulo a que comenten qué les parece y importantísimas todas las apreciaciones pues dar por conclusiones que cada producción es un proceso colectivo el que cada uno de los roles es fundamental y más allá de la producción final todo ese proceso que hubo detrás de el resultado también la invitación a conectarnos con ese ritmo del campo no lo mencioné en las dificultades pero hay una dificultad que está presente en todas las personas que somos de la ciudad y es ese agite en el que vivimos entonces yo debía mediar entre el agite que se tiene que vivir y normalmente se vive dentro de una producción para televisión y tratar de compensar eso nivelar eso con el ritmo que se vive en el campo y con el ritmo al que vibra un campesino es un ritmo más apacible es un ritmo que los procesos llevan tiempo entonces digamos eso termina siendo una dificultad porque estás tratando de ralentizar un carro que está totalmente acostumbrado a andar a mil que somos los de la ciudad entonces desde el rol de investigadora directora y presentadora era difícil a veces tratar de poner a jugar esos dos ritmos y porque mi perfil de investigadora y antropóloga va un poco más a adecuarme al ritmo de quienes a quien me estoy acercando pero por detrás evidentemente estaba el ritmo de televisión que es sumamente digamos que pues sumamente rápido pero que tiene todo el argumento de que hay una producción que tiene que salir en un día de que es una producción que a lo mejor es para dos días y la tenemos que hacer en uno solo con la luz del sol porque siempre estamos en exterior entonces no nos puede atardecer antes de cosechar que es la parte de cierre del programa pero tratarte de mediar eso es bastante un poco tensionante también ¿cierto? porque para mí era no, no puedes no podemos exigirle a la persona que haga esto en este tiempo si su ritmo con ese cultivo es diferente pero entonces ahí es como eso se convierte en una oportunidad muy bonita y en una reflexión sobre es que aunque seamos sensibles con el campo tenemos una brecha grandísima con él porque sí que posiblemente hemos estado acostumbrados a verlo como algo fuera cuando el alimento no se conecta totalmente desde las vísceras con el campo entonces en principio es una dificultad pero como toda dificultad se convierte en una oportunidad de visibilizar y de invitar a que nos reconectemos con ese ritmo del campo con la contemplación con la observación entonces también pues quiero que sientan ese ritmo en los capítulos en la crónica occidental este género permite un poco que que nos asentemos a ese tiempo y la intención la intención también está digamos que pues sembrarle la semillita a alguien que esté ahí viendo el programa pero porque hay unos planos de detalles de unas plantas porque sensibilizarse con el campo es vibrar con esas maravillas también bueno bueno no clara muchas gracias por acompañarnos y bueno y por contagiarnos un poco de la pasión de la sensibilidad que tienes que tienes con el campo con los campesinos por darnos también esa mirada de valor hacia el saber de estas personas que cultivan la tierra y que nos las vas a mostrar durante estas semanas con el sabor del campo claro que sí totalmente invitados a ver los los programas volvemos a decir las emisiones por teleantioquia son todos los lunes a las 8 de la mañana se estrena un capítulo nuevo repetición los sábados a las 7 y media que porque a esa hora es una invitación a que nos conectemos con el ritmo del campo a esa hora los campesinos están tomando su desayuno trancado o su media mañana porque empezaron labores a las 4 o 5 de la mañana y este es un programa para los campesinos también por y con ellos entonces esa hora corresponde un poco a eso a una franja muy importante que tiene el canal que es una franja con una tendencia sostenible muy bonita y progresivamente iremos estrenando también los capítulos en Youtube para el que no puede definitivamente ver en ese horario los capítulos el que tiene otros tiempos a propósito de los ritmos ojalá ojalá tomen el mensaje de cuestionarte bueno porque no compro yo directamente a los vecinos esa es una acción sostenible con la que puedo comentar con esos hábitos de consumo más responsables y hacer también nosotros mismos los legitimadores de ese valor de la sabiduría campesina nos vemos entonces a las 8 en punto por el canal de Youtube de la sabia ustedes voy a anotar aquí por favor compártelo para que las personas vayan de una vez que hace faltan ya 7 minutos para ese estreno así que se conecten con este primer capítulo de el saber del campo o si no lo pueden ver el sábado a las 7 y media de la mañana bueno Clara todavía está ahí siento que se desconectó bueno le agradecemos a Clara por habernos acompañado y a ustedes también por habernos acompañado allá estás por aquí ya te escucho es que estaba como pensando no me fui a copiar el enlace acá se los voy a poner para que de una se vayan ahí mismo al enlace ahí lo copian y ese es el enlace directo al primer capítulo al estreno del capítulo número 1 bueno Clara muchas gracias muchas gracias a ti Cami y a todos los que estuvieron ahí pues no me pude poner a saludar a cada uno pero encantada de verlos por ahí al otro lado en este momentico porfa compartan en el enlace de YouTube para que también lo puedan ver otras personas el estreno igual ahí va a quedar también para verlo y volverlo a ver también después y bueno muchísima suerte y bienvenidos a esta aventura del saber del campo chao chao bueno chao a todos nos vemos pronto bueno estaba entonces esta conversación que tenemos con Clara Robledo quien es la directora investigadora presentadora del saber del campo un programa dedicado a los campesinos donde juntos vamos a ver como los campesinos de Antioquia nos comparten sus saberes como los volvemos más sensibles y más apasionados por esa labor tan bonita tan maravillosa que hacen nuestros campesinos está la invitación entonces para que se conecten todos los lunes a las 8 de la mañana o repetición el sábado a las 7 y 30 de la mañana o simplemente van al canal de youtube de tele Antioquia o de la savia vegetal ponen ahí el saber del campo y ahí desaparecen los diferentes capítulos para que ustedes se vayan contagiando de ese saber para que ustedes también lo practiquen en su casa tengan su huerta tengan su cultivo muchas gracias por estar aquí en esta conversación que tuvimos en este jueves está haciendo un poco de calor en la ciudad de Medellín yo no sé cómo están ustedes con clima desde dónde nos están viendo vamos a saludar a Carito Alza que nos saluda Miguel Morales también nos saluda Celeste Tierra que estuvo muy presente a propósito de ese nombre Tierra por estar acompañándonos por aquí está Alba Lucimedina 503 también nos estuvo acompañando Arrieros Banda también nos estuvo acompañando muchas gracias por haberse quedado en este Instagram Live más adelante seguiremos conversando de los temas que hacen parte de la programación de tele Antioquia que emocionan mi nombre es Camilo Rejipo hago parte de Tele Antioquia Digital y bueno los dejo nos vemos en otra conversación muchas gracias 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 a todos